bueno buenas tardes a todos gracias y por la presentación ha sido una aventura emprender fuera de mi país yo fui a argentina a estudiar no tenía ningún contacto específico para empezar a emprender y un ratito voy a contarles un poquito más no pero gracias mariano luciano y paulo por por estar y nada es un gusto compartir esos minutos con ustedes no bueno nuestra empresa está cambiando de branding y en algunas semanas nos llamaremos en light health solutions mi nombre es marcel y yo actúo hoy como ceo de la empresa sin embargo antes de contarles sobre nuestro negocio quería contarles sobre el momento que estamos atravesando en salud mental a nivel tanto internacional como regional hoy la oms estima que una cada ocho personas está en ese momento atravesando un trastorno mental eso es un número que es enorme y muy alto sin embargo no es el mayor problema de esos 950 millones de personas lo que verdaderamente es una tragedia es que cada uno es una historia de padecimiento son personas que mientras hablamos están atravesando dificultades y están junto con sus familiares y amigos personas cercanas sin saber dónde encontrar ayuda entendemos que ellas están como en un cuarto oscuro en el cual cuando buscan su prepago obra social en contra ofertas de tratamiento pero no saben si deben ir al psiquiatra al psicólogo se debe ir a un psicoanalista se deben tomar tal o cual medicamento y cuando van a google o ambientes de tecnología encontró startups que netamente son eh catálogos de profesionales eh catálogos de profesionales y infelizmente no brindan salud mental brinda un buen posicionamiento sí o para para esos profesionales no y eso hace con que las personas tengan que ir probando de de lugar en lugar de de corriente o de marco teórico en marco teórico en búsqueda de intentar encontrar algo que algunos llaman dar en el clavo ¿no? pero la verdad es una búsqueda búsqueda muy tortuosa y eso refleja en las soluciones actuales en el cual países de bajos ingresos como Brasil y Argentina donde tenemos operaciones hasta ochenta y seis por ciento de los pacientes están abandonados 10 por ciento son cuidados por familiares y acá hay un detalle que es muy importante en casi todos los casos son mujeres que abandonan sus proyectos de vida para dedicarse al cuidado de ese familiar sea un adulto con alzheimer un padre con adulto mayor con alzheimer un hijo con autismo o un esposo con adicciones o depresión cerca de tres por ciento están cuidados de manera informal son cuidadores que muchas veces no tienen una formación o siquiera tienen experiencia y que hacen una changa y lo que es más común es no tener seguimiento terapéutico la frase que yo suelo escuchar es mañana no tienes que venir que voy a llamar papá al médico bueno que necesitas hablar con el médico más que la persona que está cuidando al paciente ocho o doce o hasta 24 horas por día y menos de uno por ciento de las personas son acompañadas por una empresa de home care no está pasando mi pantalla ahí bueno por eso hicimos en light health solutions nosotros estamos construyendo un nuevo paradigma en salud mental y cuidado humano como hacemos eso nosotros hacemos un turno de admisión en el cual la persona ingresa a nuestro website saco un turno con nuestra psicóloga y en ese momento elaboramos un proyecto terapéutico que va a constar de objetivos generales y objetivos específicos validamos ese proyecto junto al equipo tratante y junto a las instituciones por ejemplo por ejemplo si es un niño con autismo junto a su psicóloga y junto a su escuela si es una persona un adulto mayor puede ser el neurólogo y el geriátrico después que validamos eso con el equipo tratante y familia seleccionamos un prestador de servicio que presentamos a la familia y cada día que esa persona va a la casa de la familia nos envió un informe diario ese informe diario se puntúa de cero a cinco en los síntomas del objetivo específico y con eso graficamos la evolución del paciente estabilizó arriba podemos dar alta empezó a empeorar tenemos que accionar el equipo médico para un cambio de medicación de internación aumentar el número de horas disminuir o cualquier que sea la decisión clínica necesaria todas esas decisiones van quedando y la evolución va quedando armazenada en nuestros bancos de datos que hoy ya constan de más de 10 mil informes y que permiten hacer con que elaboremos mejores proyectos terapéuticos eso hace con que cada paciente más que tengamos haga con que la próxima paciente va a tener una recuperación más efectiva por eso nosotros iluminamos el camino de su recuperación y de la recuperación de cada paciente para hacer eso realidad nosotros tuvimos que ir más allá de lo que es la entrega de un servicio de acompañamiento terapéutico y cuidadores como tenemos en light care sentimos la necesidad de formar mejor nuestro prestador de servicio y por eso armamos en light learning también vimos que muchos equipos tratantes en varios lugares del país porque atendemos en toda argentina necesitaban de psicólogos de neurólogos y por eso hicimos en light clínica donde ya tenemos psicología y en light lab es donde transformamos toda la data de esos dados y construimos libros artículos científicos y avanzamos en la la construcción de un nuevo paradigma en cuidado humano y salud mental no estoy podiendo pasar nuevamente bueno cada área de esta nuestra tenemos un business model tenemos un curso introductorio online que queda disponible tenemos una área de formación que lanzamos a cada dos meses la próxima va a ser en febrero junto a la universidad autónoma de asunción paraguay y tenemos capacitaciones gratuitas para seguir entrenando y mejorando los profesionales que ya están actuando con nosotros y mantener un nivel de igualdad para los profesionales que tuvieron otra formación y que se incorporaron a nuestro equipo el acompañante terapéutico realiza cuidados en el care de naturaleza psicológica mientras que el cuidador realiza cuidados de naturaleza física y nuestro modelo es por suscripción tenemos un pack de cuidado social de cuidado cognitivo de cuidado cognitivo y de cuidado total y tenemos un plan enterprise para un servicio modelo prestacional junto a las obras sociales prepagas otras instituciones que puedan necesitaron necesitadas de nuestro servicio con el clínic nosotros ya actuamos con psicología tanto online como presencial y a futuro porque el mercado ya nos está demandando queremos empezar a tener psiquiatría también y en datos lo que estamos llevando la salud mental y el cuidado humano a una ciencia basada en datos eso acá me gusta comparar esa foto de la izquierda de un consultorio de salud física donde hay indicadores tanto por imagen como otros y acá a la derecha nuestro primero mvp a donde teníamos los primeros gráficos de evolución de pacientes entonces lo que estamos construyendo es tener indicadores visuales de poder trazar la evolución de cada paciente eso todo parece muy bueno en un powerpoint pero quizás se pregunten si cómo hacerlo real y bueno me gusta decir que no somos apenas un marketplace somos una clínica sin paredes y eso ya es realidad para más de 300 pacientes para los cuales acompañamos por más de 200 mil horas y hoy tenemos más de 3.300 prestadores de servicio en toda argentina en algunas provincias de brasil nosotros nuestra north star metric es el número de horas de servicios brindados que viene creciendo sostenidamente desde que empezamos la empresa en 2017 pero más fuertemente de 2021 para acá y eso se refleja en nuestra facturación que salimos de 90 mil dólares en 2021 para 169 mil dólares en 2022 y ese año proyectamos 360 mil dólares y proyectar como ustedes saben acepta cualquier cosa pero estando ahora en septiembre puedo decirles que ya facturamos más de 250 mil dólares y estamos con lo que ya tenemos de recurrencia ya sabemos que vamos a estar por arriba de los 360 mil dólares nuestro equipo de founders fue formado por mí que soy acompañante terapéutico especializado en patologías graves por Ana que es mi socio que además de ser psicóloga doctoranda de psicología clínica también es acompañante terapéutica especializada en patologías graves y Fabricio que es nuestro CTO Fabricio es la persona que hace la magia de la tecnología acontecer y transforma todos nuestros procesos en algo automatizado y un flujo mucho más rápido de lo que era cuando hacíamos manualmente mientras que Ana yo siempre me gusta hacer un chiste en Argentina se dice que cuando una persona trabaja mucho trabaja como un chino en China cuando una persona trabaja mucho trabaja como Ana porque es imparable y está ahí codo a codo conmigo desde que empezamos la empresa y es muy gratificante acompañar su fuerza de trabajo nosotros en esos años ya estuvimos en el MIT en el SOV hubo un challenge llamado The Care Economy Challenge al cual llegamos hasta la semifinal estuvimos en CITES Impulsa pasamos por Incubate que llegamos hasta la final así como el Capital Emprendedor de Brasil que es hecho por una institución llamada Sebrae que está presente en todo el país y el Capital Emprendedor es como si fuera en Cubate pero nacional y es muy largo, es el año entero y ese año en marzo recibimos la primera inversión nuestra porque desde el primer día venimos en bootstrapping brindando el servicio nosotros mismos y administrando el carro y reinvertiendo por parte de Coe Ventures toda nuestra inversión que recibimos fue destinada netamente a tecnología sin embargo por qué estamos buscando una nueva ronda de inversión porque hoy estamos ampliando el uso de subdescripción, ya hay una prepaga que ya firmamos convenio, nos compró incluso el uso con subdescripción y captado, estamos expandiendo la cantidad de clientes en Brasil abrimos, estamos abriendo este mes de octubre la LLC en Delaware, ayer llegó el convenio pero nuestro abogado pedí que se autore algunas cosas, iniciamos la venda del primer curso de formación en Paraguay ese curso es junto a la Universidad Autónoma de Asunción y cuál es la idea, hay tres prepagas que nos buscaron desde allá, no teníamos acompañantes terapéuticos formados por eso buscamos un partnership con ellos para formar nuestros ATs, el recurso de la venda de estos cursos ya va a quedar en Paraguay para abrir la LLC y empezar a hacer los primeros convenios allá en el primer cuárdol de 2024 planeamos un ingreso a Uruguay a donde nuestra nuestra socia argentina tiene muchos contactos y es profesora de algunas universidades allá y lo más interesante que nos hace buscar ese recurso es un vínculo que posiblemente estamos desarrollando con el NHS en Reino Unido al cual queríamos hacer el soft landing para el cuarto trimestre de 2024 pero ellos nos están sugeriendo ir un poco antes si posible en el primer trimestre de 2024 y bueno, eso nos hace empezar a buscar personas que quieran acompañar y acompañarnos en esa escala y seguir creciendo, ¿no? para eso estamos buscando un total de inversión de 374 mil dólares por 10% de la empresa la inversión va a ser destinada básicamente a seguir mejorando nuestra tecnología para invertir en marketing, recursos humanos y expansión a nuevos mercados que básicamente vamos a necesitar personas en Reino Unido para por cuenta del skill del idioma y para empezar a estar más presentes en el lugar con personas que entiendan la cultura local bueno, nosotros sabemos que el conocimiento y la información son esenciales para una atención humanizada por eso la solución tecnológica fue nuestro camino natural muchas gracias por la atención gustaría que nos comentes quiénes son tus clientes quiénes pagan por este servicio si son los pacientes o si son obras sociales o digamos si es un negocio B2B o B2C nosotros empezamos B2B en 2017 nuestra facturación en 2017 fue 100% B2B y hoy tenemos un ratio de más o menos 80, 85, 15% en el cual 85% es B2B y 15% es B2C tenemos algunos clientes como Unión Personal, OSDE, UOCRA, Sanidad, Poder Judicial de la Nación bancarios en fin, son muchos clientes distintos son algunos de los mayores que me acuerdo ahora caso me acuerde alguno después puedo comentar y expandimos a B2C pasamos a aceptar B2C porque para disminuir el riesgo de nuestro cash flow porque si una obra social atrasaba el B2C siempre nos pagaba en día entonces por cuenta de esa necesidad de garantizar por lo menos una parte de nuestro resultado fue que pasamos a tener un crecimiento en B2C gracias Marcel gracias a vos por el interés Marcel, una pregunta el acompañamiento siempre requiere presencialidad del acompañamiento terapéutico o pueden llevar la psicología a lugares distantes donde no hay tantos profesionales o es complicado el acceso mira, es una buena pregunta Pablo porque tenemos mucho orgullo de que somos la única empresa de nuestro sector que entregamos nacionalmente en Argentina tenemos pacientes en lugares ustedes que están en Córdoba creo que van a conocer como La Calera que tiene 190 habitantes y tenemos pacientes en Rio Grande que es una isla del sur de Ushuaia entonces para garantizar la entrega nosotros creamos procesos procesos de calidad yo vengo de una industria mi familia tiene una industria con certificaciones de 9001 y es una industria de defensa industria estratégica de defensa y me fui a Argentina por el psicoanálisis la filosofía salí del negocio de la familia y cuando empezamos a tener muchos pacientes empecé a poner controles de calidad para garantizar la entrega y después tuvimos que contratar ingenieros de producción entonces para garantizar una entrega escalable lo que nos garantiza es la administración descentralizada de los servicios ahora con respecto específico a tu pregunta si algunos pacientes pueden tener entregas de servicio que son 100% online y que no requieren de la presencialidad del prestador y nosotros como negocios estamos atentos a lo que pasa en nuestro ambiente de negocios entonces ya hay por ejemplo en Noruega y en China robos que hacen social prescribing que es una prescripción social que no es bien un acompañante terapéutico es algo más simple más sencillo pero que también estamos atentos hay las gafas de Apple entonces hay las gafas de Raibán y Meta que nos van a permitir atener a la persona acompañando desde una casi presencialidad entonces estamos atentos a esas posibilidades y nuestro sector de acompañante terapéutico y cuidador es mayoritariamente presencial el servicio mientras que el sector de clínica donde tenemos psicología más de 90% funciona todo online ya es una evolución natural que se está dando en salud y específicamente en salud mental así como nuestro sector de learn también ya 100% online ¿sí? esos son los estadios de los distintos negocios que organizamos ¿no? Perfecto gracias No sé si hay alguna otra pregunta Yo quería preguntar antes que nada Marcel felicitaciones porque esto es algo que está tomando mucha visibilidad hoy en día el cuidado mental está buenísimo que hagan hincapié en eso quería consultarte en lo que son el tema de emergencias si ustedes tienen algún tema de atención 24 horas o cómo manejan esa clase de cosas Sí nosotros tenemos una atención 24 horas tenemos un sector de coordinación las emergencias son derivadas a las empresas de emergencias al cual cada obra social nos indica cómo proceder y los teléfonos y los contactos y nosotros derivamos directamente al sector correspondiente de la prepago de la obra social no hacemos emergencias todavía Perfecto Gracias Acá les dejé algunos de fondo algunos mensajes que recibimos de pacientes y familiares después voy a dejar un ratito también de prestadores de servicio porque creo que sea un lugar un ambiente que conectamos los dos hay que ser un ambiente que funcione para todas las partes Sí ¿Alguna otra pregunta? Marcel consulta con respecto a las personas que ustedes están dando estas formaciones ¿no? En ese sentido ¿cuál es la relación que ustedes tienen con ellos son directamente personas que vendrían a ser como su plantel propio o son independientes digamos ¿cómo es ese vínculo con los acompañantes terapéuticos los ATE? Sí hay algo que no es característica netamente de Argentina es algo que pasa tanto en Argentina como en Brasil como también Estados Unidos y Europa la mayoría de sus prestadores de servicio tienen un nivel de formación educacional bajo y esas personas necesitan ser cuidadas y profesionalizadas entonces desde esa perspectiva nosotros adoptamos la la idea de ir para la enseñanza para formar a esa persona educarla y ayudarla a ingresar en el mercado de trabajo de una forma lo más formal posible hoy en día tanto en Brasil cuanto en Argentina cuanto en otros países no hay una ley que regule la práctica del acompañante terapéutico no hay una legislación laboral no hay una legislación en el ministerio de salud y tampoco hay una una regulación en el ministerio de trabajo y nivel de educación luego para nosotros fue un dolor cuando empezamos a encontrar personas idóneas por eso fuimos a formar y lo que sucede en esta situación es que todos la única manera de contratar posible es que sea monotributista en Brasil con MEI y en Argentina con monotributo nuestra perspectiva es poder ayudar a esas personas a ingresar al mercado de trabajo y para eso tenemos convenio con una empresa llamada Tributo Simple que es una una startup de monotributo que lleva el monotributo de todos todos los prestadores que quieran estar con ellos porque tenemos disponible pero algunos prefieren sus contadores personales tenemos un convenio con Samsung para ayudarles a tener descuento en aparatos y cosas así es muy lindo la transformación que vemos en las familias y tenemos varias historias voy a dejar un poquito acá en la parte de prestadores porque hay muchas historias lindas de familias que se van reconstruyendo no solo el paciente como la familia del acompañante terapéutico del cuidador también excelente Marcel no sé si hay alguna otra pregunta no bueno muchas gracias Marcel por tu tiempo por compartirnos el excelente trabajo y el impacto que están generando desde Enlight tuve el placer de conocer a tu socia en Manaos así que estoy muy contenta de que sigan avanzando y que siga creciendo su startup y les deseo todos los éxitos como les comentaba este video va a quedar grabado nosotros desde Incutex lo vamos a estar también subiendo y compartiendo con los inversores que están dentro de este fondo y también con otros inversores por fuera porque consideramos de que esto es una comunidad y crecemos en comunidad así que desde mi lado no tengo más nada que decirles y agradecerles al resto que se conectó para poder escuchar esta nueva propuesta así que bueno síganlo a Marcel y a su startup para que bueno podamos seguir viendo sus avances así que bueno desde mi lado no sé Marcel si quieres decir unas últimas palabras me gustaría agradecer por el espacio Gia un gusto conocer a vos a Paulo y a Mariana vos que me gustaría decir que me gustaría